El centro de Europa en el transcurso de dos milenios. Un país que necesitó mucho tiempo para convertirse en uno. Personas que recién se sintieron alemanas con el paso de los siglos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Preguntas a una historia alemana de mil años. Los alemanes aún no están unidos en un solo estado. Él está a punto de cambiarlo. Bismarck. No con parlamentos, sino como él dice, con sangre y hierro. La fundación de un imperio desde arriba. Unidad. ¿A costa de la libertad? Él no se plantea esta pregunta. Ferdinand Cohen Blint. Este estudiante de 22 años del sur de Alemania vino a Berlín con un único propósito. Quiere evitar la inminente guerra en la que los alemanes se encuentran en ambos bandos. Una guerra fratricida. Para este patriota fanático, los incitadores de esta guerra son traidores de Alemania. Para conservar la paz, Cohen Blint solo ve una solución. Tiene que eliminar al hombre que para la mayoría de los alemanes es la fuerza impulsora de la guerra. Es el primer ministro prusiano, Otto von Bismarck. Este lucha en Prusia por el poder de la corona, contra el parlamento y la democracia. Es considerado un reaccionario hasta la médula. A nivel externo quiere unir a los muchos estados alemanes bajo el gobierno prusiano. No por un sentimiento nacional alemán, sino por el ansia de poder prusiano, como algunos creen. Su credo, no con palabras, sino con bayonetas, se decide en las grandes cuestiones del momento. Eso ahora se vuelve en su contra. El estudio de Bismarck en Friedrichsruhe, cerca de Hamburgo. Aquí aún está presente el recuerdo del atentado. El legado de Bismarck incluye la pistola del delincuente. Un arma que podría haber cambiado el curso de la historia. Como muestran los acujeros de balas rellenados, Bismarck fue alcanzado por varias balas. Sin embargo, ese día su gruesa ropa amortiguó el impacto. La potencia de la pistola era demasiado débil. Bismarck solo sufre contusiones. ¿Qué habría pasado si se hubiera cometido el asesinato? Si Bismarck hubiese sido víctima de un atentado en 1866, entonces seguramente no se habría llegado a la guerra. Nadie en Alemania quería la guerra fratricida. Él sí. Bismarck conserva durante toda su vida el arma del asesino, que se suicida en prisión. Él ve su salvación como una señal divina para decidir ahora luchar por Alemania. En Alemania en ese momento existen más de 30 estados independientes que se han unido en la confederación germánica. Las grandes potencias, Austria y Prusia, llevan el mando. Sin embargo, cuando Prusia quiere apropiarse de los ducados de Schleswig y Holstein contra la voluntad de Austria, la disputa se convierte en una prueba de poder. ¿Quién tiene el mando en Alemania? ¿Austria o Prusia? La decisión se toma en la ciudad imperial libre de Frankfurt del Meno. La ciudad donde antes eran elegidos los emperadores alemanes es la sede de la confederación germánica. Esta debe asegurar la paz entre los estados alemanes y una defensa común hacia el exterior. No muy lejos de la catedral, en el Palais Turn-on-Taxis, la Asamblea Federal, el órgano que toma las decisiones, se reúne un mes después del asesinato. Está pendiente la votación de la solicitud de Austria de movilizarse contra Prusia, ya que la ocupación de los ducados de Schleswig y Holstein sería inapropiada. Todos los ojos están puestos en él. El enviado prusiano Karl Friedrich von Savigny. ¿Qué instrucción le dio Bismarck? Preside el embajador de Austria. Para la votación, en nombre de su majestad, el emperador de Austria, estoy de acuerdo con la solicitud. Y ahora, el embajador de Prusia tiene la palabra. En nombre del gobierno de Prusia, estoy vehementemente en contra de esta votación, que sin duda representa una clara violación de la ley federal. La protesta queda registrada. Le doy la palabra al embajador del reino de Baviera. En nombre de mi gobierno, apruebo la solicitud del gobierno imperial austríaco. Embajador de Sajonia. A favor. Prusia está aislada. Reino de Hannover. A favor. Los príncipes no quieren una confederación alemana dominada por Prusia. Württemberg. A favor. Con nueve votos contra seis, se acepta la solicitud austríaca de movilización del ejército federal contra Prusia. En nombre de su majestad, el rey de Prusia, en primer lugar, declara. Prusia considera esta votación como una declaración de guerra. Y además, con esto el tratado federal que existió hasta ahora es para Prusia nulo y sin valor. Pero ¿cómo puede ser? Es indignante. Y por orden del rey, declaro terminada mi labor en esta asamblea. La confederación germánica termina en 1866-67 porque los estados hacen lo que en realidad es impensable, es decir, hacen la guerra entre ellos. Pero la mayoría de los estados alemanes estaban del lado austríaco. Y Prusia era considerado hasta cierto punto el villano que ofendía a esta confederación germánica y contra el cual ahora se unían para comenzar la guerra. Esta comienza un día después de la votación de Frankfurt. La decisión se toma a principios de julio en Sadova, actual República Checa. En ese momento en la Bohemia austríaca. Bismarck pone su esperanza en él. El jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, Helmut von Moltke. Su plan es marchar por separado y atacar unidos. Dividió a las fuerzas armadas prusianas en tres ejércitos. Por separado avanzan más rápido. Sin embargo, solo pueden ganar juntos. Pero el tercer ejército se retrasa en la marcha. Solo si llega a tiempo a la batalla, el plan de Moltke puede tener éxito. El tercer ejército se acerca deprisa. Al mediodía, justo a tiempo, llega al campo de batalla. Y deja fuera de combate al flanco austríaco en el norte. Los austríacos y sus aliados no tienen otra opción. Si quieren evitar una emboscada, deben detener a los prusianos mediante un contraataque. El ataque a las reservas de Austria se convierte en el punto de inflexión de la batalla. Ahora los prusianos pueden jugar su última carta. El fusil Traice prusiano. El primero con sistema de retrocarga que funciona bien. En este la munición se carga desde atrás. Cuando se acciona el disparador, una aguja perfora el cartucho. Y enciende el detonador que impulsa el proyectil hacia adelante. Una ventaja fatal sobre los austríacos armados con fusiles de avancarga. Los prusianos pueden recargar más rápido y mientras están acostados. El soldado permanece así a cubierto. El contraataque austríaco se va a pique con la rapidez de tiro de los fusiles prusianos. Miles de personas mueren en menos de media hora. Su muerte decide la batalla. El ejército austríaco y sus aliados apenas escapan de la aniquilación total. Al final del día, alrededor de 15.000 austríacos han muerto o desaparecido. Los prusianos pierden solo unos 2.000 hombres. Para los heridos de ambos bandos, la guerra ha terminado. Pero no el miedo a morir. Han pasado recién dos años desde que existe la Cruz Roja para aliviar el sufrimiento en el campo de batalla. Con la batalla de Sadova, la guerra está decidida. Austria ha sido derrotada. El gobierno en Viena no tiene otra opción. Este envía una oferta de paz al cuartel general prusiano, al castillo de Mikulov. A Prusia se le ofrece paz inmediata y plena libertad en la confederación alemana. La única condición es que Austria no quiere cederle al vencedor ni un palmo de tierra. Bismarck quiere aceptar, pero no su rey, Guillermo I de Prusia. El ejército prusiano está en marcha triunfal. ¿De verdad espera que lo detenga a las puertas de Viena? Logramos nuestra meta, Su Majestad. Cada día que transcurre conlleva el riesgo de que Austria reciba ayuda. Tenemos que hacer la paz ahora. Tonterías. En Prusia hay que poder decir que despedazamos a Austria y que la castigamos en su propio territorio. Al menos una parte de Austria tiene que ser definitivamente nuestra. Le mostraré posibilidades. Por ejemplo, parte de Austria podría ser la bohemia alemana. Absolutamente imposible. Silesia austríaca. Imposible, Su Majestad. Moravia. Su Majestad, imposible. ¿Imposible? Voy a decirle lo que es imposible. Un comportamiento como el suyo. La política en Prusia... ...aún la hace el rey. Puede irse. Guillermo sencillamente pensó, si hemos ganado una guerra, tenemos que obtener ganancias territoriales, celebrar un claro triunfo. Y Bismarck pensaba mucho más allá. Decía, tenemos que cuidar de Austria para tener un socio en el futuro. Bismarck reacciona a la resistencia del rey con un ataque de rabia violento. El mismo lo recuerda décadas después. Finalmente le presenta al monarca la elección. Si Guillermo rechaza definitivamente la oferta de Viena, él, Bismarck, dimitirá. Recién entonces el rey cede. Austria conserva su territorio y pronto se reconcilia con el vencedor. Y éste logra su objetivo. La lucha por la supremacía en Alemania está solventada, tan y como quería Bismarck. Con la decisión de 1866 quedó claro que Alemania y Austria tomarían caminos diferentes. Y eso desde la perspectiva de los contemporáneos fue en realidad una atrocidad. Austria fue parte de Alemania durante siglos. Ahora se decidió que el imperio alemán se fundaría sin ella y desde 1866 Austria siguió su camino, separada de Alemania. Separada por él. Otto von Bismarck. La victoria sobre Austria hace del temido hombre un triunfador. Su victoria le vale un monumento a la patria prusiana, la columna de la victoria en Berlín. Sigue siendo el símbolo central de la unificación alemana por Bismarck. A sus pies, un relieve de bronce de la batalla de Sadova. En el centro, los cañones dorados de las armas enemigas capturadas. Y en la parte superior, una diosa de la victoria que lleva el casco del águila prusiana. Un triunfo de piedra. La Prusia victoriosa ahora gobierna en Alemania. Mientras cuida sus relaciones con Prusia, Austria se anexiona enemigos, como el reino de Hannover, y se unifica con otros en la confederación alemana del norte. Sin embargo, esta solo llega hasta el menos. Por un veto de Francia, el sur de Alemania sigue siendo independiente. Francia estaba en contra de la unidad alemana. Principalmente por cuestiones políticas. Era la primera potencia del continente. Y si esta Prusia en ascenso, que crecía a un ritmo vertiginoso, volvía a triunfar, supondría un peligro. Por eso Francia quería mantener a raya al lado alemán. Sobre todo a Prusia. No solo Francia quiere mantener a raya a Prusia. Muchos alemanes del sur, especialmente en Baviera y Württemberg, quieren preservar su antigua independencia. Especialmente los gobernantes. Solo un estímulo desde afuera vuelve a encauzar las cosas. Comienza en Sigmaringa, Suavia. Aquí residen los príncipes de Hohenzollern, una rama de la familia real de Prusia. En 1870 los españoles le ofrecen la corona real al hijo mayor de los Hohenzollern, el príncipe heredero Leopoldo. El príncipe titubea, después acepta. No del todo por su propia voluntad, como prueban las cartas de Bismarck en los archivos del estado de Sigmaringa. Leopoldo solo accede por la insistencia de Bismarck. Este sabe que el emperador francés está en contra de un Hohenzollern en el trono de España. Teme cualquier aumento del poder de Berlín. A Bismarck, un conflicto con Francia le parece casi inevitable si quiere unir el norte y el sur de Alemania. Con Leopoldo, Bismarck provoca a Francia a propósito. La pregunta era, ¿es esta solución de 1866 permanente o es una escala para un imperio alemán? Y la opinión de Bismarck era que realmente se necesitaba también la guerra contra Francia. La noticia de la aceptación de Leopoldo alarma al ministro de Asuntos Exteriores francés, Gramont. Un Hohenzollern en el trono de España para él es incompatible con el poder de Francia y el prestigio de su gobernante, el emperador Napoleón III. ¿Su majestad? Entonces es verdad, Leopoldo aspira a convertirse en rey. Señor, otro triunfo de Prusia y los franceses ya no exigirán la cabeza de Bismarck, sino la suya. ¿Y qué sugiere? El rey de Prusia debe revocar la candidatura de Leopoldo públicamente y para siempre, de manera urgente. El rey no puede tolerar esa humillación tan fácilmente. Lo hará, de lo contrario, lo forzaremos a hacerlo. El hombre que debería ser forzado se encuentra precisamente en un tratamiento termal, en Bad Ems. Aquí el rey Guillermo se entera de la protesta francesa e interviene. Con su aprobación, el príncipe Leopoldo retira su candidatura. Francia ha ganado. El conflicto parece haber sido evitado. Un error. La renuncia de Leopoldo no es suficiente para el emperador francés. Quiere humillar a Prusia. Es un telegrama del rey. No admite ninguna demora. Aparentemente, el embajador de Francia, Benedetti, lo ha visto personalmente. Hoy temprano, en Bad Ems. Su majestad, por favor. En su telegrama a Bismarck, el rey informa que Benedetti le habría exigido que garantice públicamente que ningún Hohenzollern ascenderá al trono español. Una afrenta. El rey no tendría que haber hablado con él. Leopoldo ha renunciado. Tal vez el rey se dio cuenta de su error. Ha enviado a su secretario para dejar en claro que ya no puede ni quiere hacer nada. Su majestad le comunica que la renuncia de Leopoldo le fue confirmada desde Sigmaringa. No tendría ninguna otra cosa más que decirle al embajador. Eso es todo. Aguarde. Aún no está todo perdido. Recortaremos un poco el telegrama, et voilà. Tachamos el mensaje de Sigmaringa. Y solo escribo... El rey no tiene nada más que decirle al señor embajador. Punto. Excelente. Así suena diferente. Como si el rey le hubiese cerrado la puerta en la cara. Si le entrego esto a los periódicos antes de medianoche se sabrá en París. Aguardemos y veamos cómo reacciona Francia ante esto. El plan de Bismarck funciona. La publicación del telegrama de Ems es tomada por Napoleón como una bofetada. Él, que quiso humillar a Prusia, ahora se siente humillado. Actúa como esperaba Bismarck. Francia le declara la guerra a Prusia. Napoleón flaquea en su política interna y no puede permitirse una derrota. Y Bismarck también sabe que no puede decir bueno niños, no importa o algo así, sino que una gran potencia como Francia debe responder. Y entonces es cuando la ofensiva de Francia choca contra la ofensiva de Prusia. Ambas partes son culpables de la guerra. Sin embargo, Bismarck tiene una ventaja decisiva. Debido a la declaración de guerra, Francia es considerada como el agresor. Tanto en Múnich como en todo el sur de Alemania, los autoproclamados rivales de los prusianos quieren luchar junto con la confederación alemana del norte contra Francia. El ánimo público no les deja otra opción a los príncipes del sur de Alemania. También el rey bávaro Luis II ordena la movilización de su ejército contra Francia. En Baviera, como en todas partes de Alemania, los ciudadanos responden voluntariamente al llamado a las armas. Artesanos, maestros, trabajadores, campesinos e incluso adolescentes. El voluntario más joven tiene apenas 15 años y proviene de Baviera. La guerra contra Francia une a la nación. Una vez más, Moltke sorprende al enemigo con un rápido despliegue. Parte de las tropas francesas son cercadas en Metz. Napoleón III acude desde Chalón para liberar la ciudad. Cerca de Sedán se produce la batalla. El ejército de Napoleón se encuentra en malas condiciones. Duras marchas, un liderazgo indeciso y muy pocas provisiones afectaron la moral de la tropa. El primero de septiembre el emperador les concede un descanso a sus soldados. Un grave error. Las tropas alemanas rodean por completo sus posiciones. Están en una ratonera, dice Moltke. El jefe de estado mayor esta vez no emplea rifles, sino artillería. El uso de cañones de la armería Krupp, según el plan de Moltke, sería lo decisivo. En sus posiciones improvisadas, los franceses están casi indefensos frente al fuego alemán. ¡Fuego! Tres salvas por minuto, hasta ochocientas ese día. Bajo el fuego de la artillería alemana, el ejército francés se quiebra. Se disuelven regimientos, batallones e incluso compañías. La batalla de Sedán se convierte más tarde en un mito nacional alemán. En la tarde del primero de septiembre, Napoleón III se rinde. Encima de un portón de la fortaleza, Isa una bandera blanca. La batalla de Sedán fue en primer lugar un éxito militar, un enorme éxito. Condujo a que el imperio francés fuese en principio derrotado militarmente. Militarmente fue una victoria, pero emocionalmente también fue una sensación muy edificante para la mayoría de los alemanes. Ese día en Sedán se había derrotado al poder que durante décadas, así parece en todo caso, se interponía en el camino de los alemanes. Al frente de 100.000 soldados, Napoleón III se dirige al cautiverio. Tres años más tarde muere exiliado en Inglaterra. Cuando la noticia de la derrota llega a París, se produce un levantamiento. El imperio se desmorona. Sin embargo, la guerra continúa. París es rodeada por las tropas alemanas y bombardeada con armamento pesado. Todo esto produce profundas grietas durante décadas entre alemanes y franceses. El asedio de París es comandado desde la cercana a Versalles. La prefectura, en el centro de la ciudad, se convierte en la sede real de Prusia. Desde aquí se preparan también los próximos pasos hacia la unidad alemana. Bismarck quiere usar la euforia nacional después de la victoria de Sedan para persuadir a los estados del sur de Alemania a unirse voluntariamente a la confederación alemana del norte. Sin embargo, hay resistencia. Para superarla, Bismarck le escribe una carta al rey bávaro Luis II. Sabe que al monarca le repugna la idea de que su reino forme parte de una Alemania unificada, como lo desea la mayoría del pueblo y su propio gobierno. Él conoce las debilidades del rey y tiene la intención de aprovecharlas. ¿Castillos de ensueño? ¿Quién debería pagarlos? Bismarck con una donación millonaria secreta. Romanticismo versus poder. Como respuesta el rey bávaro escribe una carta que Bismarck ya había conjeturado. En nombre de todos los príncipes alemanes le ofrece al rey Guillermo de Prusia el título de emperador alemán. Con la carta de Luis en la mano Bismarck está a punto de alcanzar su objetivo. La proclamación de Guillermo como emperador alemán fundaría el Imperio Alemán Unido. Ya está fundada la unidad alemana con su propio emperador. sin embargo aún debe convencer a alguien. ¿Qué piensa Luis de esto? A mis antecesores les fue suficiente con el título rey de Prusia. Su majestad no querrá permanecer neutral en el nuevo imperio alemán lo que se llamaría presidium. Si acepto ser emperador deseo el título de emperador de Alemania y no emperador alemán. Su majestad los príncipes nunca aceptarán un emperador de Alemania. Temerían que su majestad quiera gobernar solo sin ellos. ¿Debería ser simplemente una marioneta? Emperador alemán es inaceptable. Bismarck siempre fue de la idea de que debían usarse formulaciones suaves para hacer política dura y no se trataba del título emperador alemán. La palabra alemán es en este sentido un adjetivo emperador de Alemania. Querría decir yo soy el jefe de Alemania. Tengo el mando. Una idea muy diferente entonces no conseguiría esto de los príncipes del sur de Alemania que aún tenían pleno poder. El castillo de los monarcas franceses en Versalles una obra maestra del barroco construida en el siglo 17 para glorificar al rey sol Luis XIV durante el asedio de París el castillo es utilizado por los alemanes en el famoso salón de los espejos son ahora cuidados los soldados alemanes heridos ese día deben ceder en un país enemigo debe lograrse lo que los franceses y británicos han logrado ya hace mucho tiempo gracias la unidad de la nación ¿y cuál es la situación? ¿qué piensa el rey ahora? ¿qué opina al respecto? todavía quieres ser emperador de Alemania y nada más ¿no comprende nuestra situación? estamos al borde del precipicio emperador de Alemania es imposible debe entenderlo poco antes del anuncio la cuestión del título aún no está aclarada ¿el rey prusiano será proclamado emperador alemán como lo quieren Bismarck y los príncipes o emperador de Alemania como lo exige Guillermo? ahora depende de él el gran duque Federico de Baden él debería proclamar al nuevo emperador larga vida a su majestad el emperador Guillermo con una hábil formulación el gran duque evita el escándalo finalmente Guillermo se doblega ante la insistencia de Bismarck y los príncipes y es nombrado emperador alemán el rencor el rencor del monarca dura poco después de la proclamación le niega a Bismarck el apretón de manos sin embargo solo dos meses después lo nombra príncipe poco después Francia se rinde Bismarck alcanzó su objetivo un estado nacional prusiano-alemán Alemania está unida el imperio de Bismarck fue vivido y sentido en 1871 por casi todos los alemanes como la cumbre de la historia alemana y durante décadas ofreció lo que la mayoría de los alemanes quería unidad nacional esplendor imperial y extensión el nuevo imperio alemán ahora incluye también al sur de Alemania y Alsacia y Lorena de Francia para su fundador Bismarck el imperio está completo no tiene más pretensiones territoriales a partir de ahora quiere asegurar lo que ha conseguido y mantener la paz el regreso a Berlín se convierte en una procesión triunfal un testigo presencial escribe con que se ha ganado la gracia de Dios para poder experimentar cosas tan grandes y poderosas Berlín recibe con enorme júbilo al ejército cuando llega a la puerta de Brandeburgo el 16 de junio de 1871 el nuevo imperio cumple muchos deseos de los alemanes esplendor unidad y un poco de participación en 1871 se elige un parlamento alemán unido el Reichstag todos los hombres mayores de 25 años pueden votar la política sigue siendo cosa de hombres el nuevo parlamento alemán para el cual más tarde se levantaría este edificio decide las leyes y el presupuesto público sin embargo el jefe de gobierno el canciller no dispone sobre el parlamento sino el emperador una constitución completamente en línea con su autor el primer canciller alemán Bismarck otorgó a los alemanes un poco de democracia mediante la creación del derecho para los hombres de elegir el parlamento en condiciones de igualdad de hecho era una democracia más fuerte que la de las monarquías liberales de Reino Unido o Bélgica en aquel entonces pero los alemanes no tuvieron en el imperio un gobierno responsable la fundación del imperio da ímpetu para un vertiginoso crecimiento la gran expansión industrial alemana el Berlín de los Margraves y los Reyes se convierte en una moderna metrópolis la población de la nueva capital alemana se duplica hasta 1912 pasa de un millón a más de dos millones de personas Berlín después de Londres Nueva York y París es la cuarta ciudad más grande del mundo la ciudad se convierte en el símbolo alemán del crecimiento a pasos agigantados hacia la era moderna aquello que obstaculiza el progreso es eliminado el motor de este enorme cambio en todo el país es el primer milagro económico alemán en las primeras cuatro décadas después de la fundación del imperio el producto nacional alemán se triplicó la revolución industrial en Alemania está en pleno auge en 1890 por primera vez trabajan más alemanes en la industria que en la agricultura el cambio económico también se refleja en la política en las viviendas de apartamentos de Berlín y otras ciudades crece una nueva clase segura de sí misma la clase trabajadora la dominación de clases aquí una nueva fuerza política está reclutando a sus votantes fieles los socialdemócratas no sólo representan los intereses sociales de los trabajadores sino una nueva idea de estado para ellos la monarquía y la nobleza son reliquias de otros tiempos el futuro pertenece a la clase trabajadora un reinado social cuyas leyes e instituciones pensamientos que significan alta traición y subversión para Bismarck para él los socialdemócratas son todos temagogos para la verdadera liberación sólo cuentan con ellos mismos deben ¡abran en nombre de la ley! con la llamada ley antisocialista Bismarck prohíbe el partido sus reuniones y periódicos ahora son ilegales en caso de incumplimiento pueden ser multados y encarcelados ¡detengan al socialdemócrata! ¡Llévenselo! ¡Alma! 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 No volverán a verlo pronto no sólo combate y persigue a los socialdemócratas la iglesia católica también se ve afectada por la persecución del poderoso fundador del imperio no iremos a Canosa dice Bismarck hizo una política que buscaba enemigos internos del imperio y es sin duda uno de los lados oscuros de su política no sólo en cuanto al movimiento obrero sino también con respecto a los católicos y cada vez más respecto de las minorías nacionales en Prusia y entonces los polacos una política con una de cal y otra de arena sucesivamente Bismarck implementa un seguro de salud y accidentes y un régimen de jubilaciones hitos en el camino hacia un estado de bienestar social pero las nuevas leyes no cumplen con su verdadero propósito de sacarle seguidores a los socialdemócratas a pesar de la prohibición del partido a los socialdemócratas se les permite votar y ser elegidos en 1881 reciben el 6% de los votos en las elecciones parlamentarias en 1890 el 20% en el nuevo parlamento los oponentes de Bismarck son mayoría a nivel de política interna el canciller está terminado y todo su poder depende de la vida de un hombre ha sido primer ministro prusiano bajo Guillermo I por 26 años y canciller por 17 años el poder de Bismarck depende de su confianza según la constitución solo el emperador puede despedirlo no siempre ha sido fácil ser emperador con usted a menudo su majestad ha sido más difícil de convencer que a los austríacos e incluso que a los franceses ahora tiene que apoyar a mi nieto él tiene inteligencia pero poca experiencia el príncipe Guillermo debe conducir la dinastía hacia el futuro y planes muy ambiciosos su padre el príncipe heredero tiene una enfermedad terminal y vivirá solo unos meses más que el moribundo emperador a un hombre de 90 años pronto lo sucederá a uno de 29 Guillermo II no quiere ser emperador bajo Bismarck dejaré que el anciano tome aliento por seis meses después reinaré yo solo aclara de manera autoritaria en la apertura del parlamento por el nuevo emperador el pintor coloca una vez más a Bismarck en el centro del escenario sin embargo está de pie solo aislado el parlamento está por mayoría en su contra y Guillermo prefiere gobernar solo en marzo de 1890 Bismarck recibe su carta de despido nunca perdonará al nuevo emperador por excluirlo del poder a pesar de todos los honores con los que lo colma Guillermo II hipócrita lo arruinarás todo su gobierno termina como comenzó en una disputa con el emperador ¿qué queda del fundador del imperio? la imagen de Bismarck sigue siendo ambigua él unió a los alemanes pero también los separó los condujo a su día más brillante de la historia en 1871 pero rápidamente pasó de una política exterior productiva a una política interna incierta después del despido Bismarck se retira a su finca rural en Friedrichru cerca de Hamburgo él vivirá allí por otros ocho años su partida se percibe como el final de una era incluso en el extranjero el piloto desembarca escribe e ilustra el periódico inglés Punch adiós a un hombre que unió a los frentes antagónicos de su era fue un conservador que creó el estado nacional alemán moderno tuvo éxito en la unificación externa pero retrasó la interna el imperio que él creó lo perderían más tarde sus sucesores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video